El único monumento en honor al presidente Venustiano Carranza se encuentra en el olvido y hoy 5 de febrero, con motivo de la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución, no recibió ofrenda floral alguna, ni guardia de honor para quien fuera el precursor de la Constitución de 1917 en México. Tras la inicial hecha en época de la Reforma, la última ocasión que recibió un tributo data del año 2017. Desde entonces, el monumento ubicado en la colonia ribereña no ha vuelto a recibir visita ni mantenimiento.